Señoras y señores, hay más más, ¿eh? San Juanito, vamos para El Padrido del Medenco. Vaya, mi agradecimiento para el hombre de la gorrita de Chicago. Me trajo el 3 para apretármelo, son 3 de él, porque yo los tengo aquí. Muchas gracias, compadre. Cuando llegue a Santo Domingo ya, porque ya nos ponemos de caballero. Sí, señor. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!